Vamos a hablar ahora de lo que ocurrió en Remedios de Escalada. Los estados de ánimo están más que alterados, por cierto. La gente protestando en la calle por la falta de luz desde hace varios días y los automovilistas por allí, impacientes, también irascibles. Y miren lo que pasó, concretamente, en esta protesta en Remedios de Escalada. Allí estaban cortando la calle porque estaban reclamando que vuelva la luz. Hace tres días que todos estos vecinos están sin luz. Miren algunos vehículos tratando de cruzar por la vereda. Y este auto, que no se detiene, acelera. Y cuando acelera allí, atropella a la mujer que queda tirada en el asfalto. Esto ocurrió allí en Remedios de Escalada. Y la indignación del resto de los vecinos, pero no pueden alcanzar el vehículo porque se retira del lugar. Esto ocurría en la tarde de hoy en Remedios de Escalada. Tres días sin luz los vecinos. Allí está Leo Maraval para darnos más detalles de lo que ha pasado. Leo. Sí, en este momento, Claudio, son muchas las personas que se han acercado. Tengamos en cuenta que son aproximadamente 30 manzanas las que están sin suministro eléctrico. En algunos casos, 15 días sin luz. Como en el caso de esta señora, 15 días sin suministro eléctrico. 15 días sin luz. Soy Mirta Consentino y hace 15 días que yo no tengo luz. Tengo un montón de reclamos y nadie me hace caso. ¿Cómo se hace para sobrevivir 15 días sin luz? Mirá, no sé, vengo del trabajo, me traigo una botella de agua fría, algo tengo que hacer porque si no, ¿cómo hacemos? No, no podés. Hay chicos en mi casa y bueno, y tenemos que buscar agua fría, algo donde poder comer. Tampoco no podés estar casi 15 días sin luz, sin comer, no tenés nada, no tenés televisión, no tenés radio, no tenés un pomo. A todo esto estamos aguardando, Claudio, la llegada de Carolina, la señora que fue atropellada. En este momento ella tuvo que concurrir al médico justamente para hacer toda la revisión, los análisis correspondientes para saber cuál es su estado. Pero se han congregado aquí los vecinos de todas estas manzanas, son distintos barrios de Lanús que se han acercado aquí. Es innumerable la cantidad porque todos quieren hablar, todos quieren contarnos su testimonio. En el caso tuyo, ¿hace cuántos días que estás sin luz? En mi caso hace 4 días que estamos sin luz consecutivo, no vino la luz en ningún momento. Bueno, claro, mis vecinos hace 5 días, yo hace 4, duré un poquito más. El tema es que tenemos muchos vecinos con discapacidad, que electrodependientes, que no tienen el grupo electrógeno. Nosotros somos todos trabajadores acá, no vas a ver gente que no trabaja, gente de mal. Somos todos trabajadores, no estamos acostumbrados a esto. Pero necesitamos reclamar y que alguien nos escuche, porque no se puede vivir con estas altas temperaturas sin luz. A todo esto en pocos minutos oscurece y esto es la boca del lobo. La boca del lobo porque vos decías 30 más... Vení, 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 acercate, vení, vení. No hay agua. No hay agua. Yo estoy socorriendo a mi vecina de arriba que tiene dos chicos. Y no tengo luz desde el martes, ni una gota de luz. Tengo agua y socorro a ellos. Y después hay chicos descapacitados en 9 de julio, hay una persona que necesita trabajar para poder vivir, y no se puede estar así sin luz. Le quería preguntar al señor que habíamos hablado, pero acérquese un segundito, acérquese. Porque usted me decía recién que le dan luz a un barrio, cortan al otro. Exactamente, cortan a un lado, en otro lado dan luz. Después lo cortan en otro, es así. Porque lamentablemente no hay inversión, no hubo inversión. La inversión no existió. No existió hace 10 años. 10 años que estamos padeciendo todo esto. Es una vergüenza, una vergüenza. Lo que está haciendo Edesur es una vergüenza. Bueno, estamos en la calle. Sí, acérquese, acérquese. Perdóneme. Hay privilegio. Nosotros sabemos, en lo que acá nosotros conocemos como Lanusita, que es un sector del centro de Lanus, donde hay restaurantes, negocios, y eso tiene luz todo el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Edesur tiene cuadrícula. Sí, perdón, perdón. Porque justo llegó Carolina, quería hablar un segundito con ella. Un segundito, un segundito. Aquí, no, quédate tranquila. Le vamos a preguntar a la producción, porque acaba de llegar Carolina, que es, vamos a girar un segundito, porque Carolina, por una cuestión de integridad, no quiere mostrar su rostro. Mientras escuchamos el aplauso cerrado de los vecinos. Aclaremos que Carolina es la mujer atropellada. Vamos a hacer un segundito. Exactamente. Vamos a hacer un segundito de silencio. Les pido, por favor, para escuchar a Carolina, y luego sí, continuamos escuchando los reclamos de cada uno de ustedes. A ver. Carolina es justamente, como decía Claudio, la mujer que fue atropellada. En primer lugar, preguntarte cómo estás. Acabás de llegar del médico. Sí, 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 bueno, me acabo de hacer todos los estudios. Estoy un poco complicada. No sé si sabían, yo hace una semana tuve una intervención quirúrgica de urgencia por los riñones. Y bueno, el impacto este hizo que el implante que tengo, el catéter, se moviera. Y bueno, no, estoy orinando con sangre de nuevo. Me trajo bastantes complicaciones. Ahora, cuando uno ve el video, es realmente muy fuerte, porque te desplaza, te pasas por arriba directamente. ¿Imaginaste en algún momento que el conductor iba a continuar con su marcha? No, no frenó, no nada directamente. O sea, hizo un abandono de persona. Y ni siquiera al punto de decir, bueno, veo a ver si está viva esa chica. ¿Sabes qué pasa? Hoy, porque yo veo el video y me emociono, porque yo tengo un nene de tres años, y si a mí me hubiese matado, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacen con mi hijo? No le importó nada a esta persona. Todos tenemos problemas, pero nadie puede agarrar un auto y salir y matar. Como si nada. No le importó nada. Aceleró. Él aceleró para matar. No, hoy queda otra. O sea, no hay otra opción. La escuchamos a Carolina mientras se emociona, se le quiebra la voz. Claudio, aprovecho para ponerle el retorno, así podés acercarle las preguntas, las consultas y denogar con ella. Yo creo que le voy a pedir, por favor, si pueden enfocar por otro lado, porque yo no sé, así como en ese momento me embistió sin pensar en nada, yo no sé si esa persona puede verme en la calle, más o menos mi fisonomía, y atropellarme nuevamente para matarme. Carolina, quédese tranquila que está en este momento no saliendo en imagen y a su vez el momento que salió era totalmente de espalda. Muchas gracias. Por favor. Yo también, hace 20 días que no tengo ni agua ni luz. 20 días. Y no salgo a matar a nadie. 20 días. Sí, sí, una locura. Mi rutina diaria es ir todos los días a la casa de mi suegra, a poder bañarme, comer y hacer algo. Carolina, yendo al hombre, al conductor o conductora, la verdad que no sé si era un hombre o una mujer la que conducía el vehículo. Un hombre. Un hombre. ¿Pudo ser identificado ese vehículo? La patente, ¿alguien tomó allí de los que protestaban, algún vecino? ¿Cómo, cómo? Perdón, no te escuché bien. Si el auto pudo ser identificado, la patente, ¿alguien tomó la patente del vehículo? Sí, 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 una vecina que estaba ahí, lo identificó. De hecho, había mucho personal policial en el lugar. Que, bueno, lo corrieron, lo pudieron agarrar y creo que lo han demorado también en la comisaría. Ya está identificado. Bueno. Pero esto es una locura. Yo todavía no lo puedo creer. Veo los videos que pasan, bueno, ustedes y no lo puedo creer. No lo puedo creer que estoy acá hablando de milagro. Pero... Usted, por suerte, cae sobre el costado del vehículo. Porque si no, si caía en el frente, la pasaba por encima, ¿o no? No, no, no. Caí de frente y como que me fui deslizando yo para el costado. Ah. Ok. Si no hubiese podido ser todo una tragedia. Pero a la velocidad que... Totalmente. No, de hecho, yo no estaba en la marcha. Creo que en los videos se ve mi vehículo detenido. Detuve el vehículo para poder cruzar el puente y hacer dos cuadras donde está la casa de mi suegra y donde vamos a comer todos los días. Vamos a bañarnos todos los días. Le aviso a mi marido que por favor me espere del otro lado del puente porque yo también necesitaba cruzar como este hombre, ¿me entendés? Pero estaba solidarizándome con la gente que está protestando, que está igual que yo. Claro, claro, claro. Dejo mi auto detenido. Cuando cruzo, veo que es una movida pacífica, no tenía ningún riesgo de nada. Cruzo la calle y esta persona me enviste como nada. Como si fuese una ramita que está cayendo. ¿Usted estaba sola en ese momento o la acompañaba a su hijito de tres años? No, estaba sola. Por eso digo, menos mal que mi hijo minutos antes se había ido con el padre. ¿Qué? A mi hijo si lo agarraba lo mataba. Sí, sí. Yo creo que esta persona debe estar mirando la tele y se habrá visto. No sé si tiene hijos, familiares o qué, pero no pensó en nada, no pensó en absolutamente nada. Y ni siquiera un familiar se acercó a decir, ¿necesitas algo? ¿Un vaso de agua? Nada. Carolina, muchísimas gracias por su testimonio y que se recupere prontamente aquí en su estado de salud. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Por favor. Gracias Leo Maraval también y bueno, la gente así protestando. Y la última entrevista que estaba haciendo Leo Maraval, el hombre explicando las cuadrículas que tiene Edesur y cómo dando privilegios a toda la zona comercial, mientras le da luz ahí, le quita a un barrio.